Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todos. Pues aquí estamos en las oficinas del DIT, muy, muy contentas de haber podido recibir aquí al senador Mario Zamora y su familia, e igualmente a Marco Reinaga de Cinépolis, que la verdad es que nos traen un regalazo aquí para todas las familias sinaloenses, un beneficio que estoy segura que van a disfrutar muchas familias, que precisamente es lo que nosotros promovemos, la integración de la familia y qué más que hacerlo en el cine, ¿verdad? En esta oportunidad que tenemos de ver películas tan bonitas, pues qué creen que nos vienen a regalar. Más de dos mil pases para ver próxima semana, martes 23 de junio a las 10 de la mañana en los tres municipios de Mochis, Mazatlán y Culiacán, totalmente gratis, para que asistan a la función del Rey León. Muchísimas gracias de verdad por este regalazo. Más de dos mil boletos, no es cualquier cosa. Muchísimas gracias senador por esta gestión también, porque pues van a ser de seguro, de mucho beneficio para mucha gente y pues la invitación es que asistan a recoger estos pases en nuestras oficinas en Mochis, en el CRI, aquí en Culiacán, en las oficinas del DIF Sinaloa y en Mazatlán, en el CRI Mazatlán. Ahí los vamos a estar esperando para que recojan pronto ya. Más tardecito les vamos a dar las bases de cómo va a estar el procedimiento, pero no nada más nos traen esos dos mil boletos para todas las familias. Además, nos trajo otro regalazo muy especial, porque esto no va a ser para cualquiera, ¿eh? Trae cien pases para que hoy mismo que va a ser la función de Premier del Rey León, puedan asistir. Cien boletos, van a ser dos por persona, o sea que van a ser cincuenta familias beneficiadas que los estamos esperando aquí en el DIF Sinaloa para que vengan a recogerlos, porque esta misma noche pueden ir a ver la función del Rey León. Ay, no, un aplauso para si no policiales. ¡Muchísimas gracias! Ahorita, láncese para acá a las oficinas en el 713-2323, que es nuestro teléfono aquí en DIF Sinaloa, para que tengan este beneficio, que aquí miren, aquí ya no nos están dejando. Bueno, ahí están los cien pases, por favor no dejen de venir por ellos para que los aprovechen hoy mismo y para que ya en los días subsecuentes donde veamos nuestras bases en nuestras redes, en las redes del Senador y en las del DIF Sinaloa, donde estarán todas las especificaciones para que recojan sus pases para que vayan el próximo martes, ¿a qué horas? 10 de la mañana, ahí les vamos a poner en Quesala, en Mazatlán, en Culiacán y en Los Mochis. Muchísimas gracias, porque van a ser felices a muchos, muchas familias y porque ya estamos de vacaciones, disfruten y a gozar de esta bellísima función que nos trae un mensaje hermoso, el Rey León. Muchas gracias, buen día a todos, aquí los esperamos.